Supone proteger a los mayores, supone proteger los entornos familiares, supone proteger a las personas vulnerables que convivan con estos menores, supone también proteger el entorno en el que los menores actúan, por tanto también el ámbito escolar. Y en estos documentos que digo que estamos difundiendo se resuelven las dudas que puedan tener las familias al respecto. Y por supuesto siempre ante cualquier duda invitamos a que puedan consultarlo con los pediatras que le informarán de manera eficaz.